Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, usted hizo un detalle de las cuestiones provinciales. Y la verdad que de las cuestiones provinciales que venimos preguntando no había ahí ninguna respuesta. Yo me gustaría tener más tiempo para hablar de las cuestiones provinciales. Pero la verdad que son infructuosas las preguntas. Le podría preguntar por el puente de la Rinconada, por qué nunca empieza. Chihuido, por qué ahora ha desaparecido el presupuesto nacional o está simbólicamente, pero no es real. Por qué la PIAP sigue sin respuesta. Por qué los jardines de infantes que comenzaron no se terminaron. Por qué está cerrando Lucaioli y Saturno en mi provincia y recibimos a los trabajadores. Por qué van a cerrar el IPAF Patagonia, el IPAF de Plotier, que la verdad que asesora a todos los creanceros de mi provincia. Podría hablar de muchas cosas de la provincia, pero voy a hablar de una relación que se genera entre usted y yo o entre nosotros cada vez que viene acá. Según la Real Academia Española, mentir es una expresión o manifestación contraria a lo que sabe o a lo que piensa. Y mentiroso es quien miente y especialmente el que se acostumbra a hacerlo. Yo voy a hablar de las cosas que usted dice acá, que utiliza esto como un show, lo llena de mentiras. Mentiras que no se sostienen ni siquiera ahora. Podría hablar de ejemplos de ahora, por ejemplo, usted dijo el 6 de abril que el control de precios era un fracaso y el 9 de abril lanzaron el nuevo programa para controlar los precios. Digo, no resisten ni 3 días sus mentiras, pero yo me voy a referir a las que usted dice acá en el Congreso. El 14 de marzo del 2018 usted dijo que este año no necesitaremos emitir deuda. Dos meses después estaban firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 50.000 millones. Y si hablamos de deuda yo podría hablar acá un rato largo cómo han emitido títulos por más de 190.000 millones, más los 57.000 del fondo. Cómo el próximo gobierno realmente va a tener una pesaderencia porque va a tener que hacer frente a vencimientos del triple de lo que ustedes recibieron. De hecho, en el 2022 el que gobierna va a tener que afrontar vencimientos por 52.000 millones, que era más o menos el total que ustedes tenían que afrontar cuando recibieron. Cómo el pago de intereses ha ido siendo cada vez un porcentaje más alto del gasto, era el 6% cuando tomaron el gobierno, luego pasó al 15% en el 2018 y ahora están en el 16.8%. Pero yo me voy a referir a las cosas que usted dice acá. Usted dijo el 1 de agosto del 2018 que el acuerdo con el fondo les permitía atravesar estos meses con mayor tranquilidad, textual suyo. Y la verdad que después vino el riesgo país, todos los conflictos, mentiras del jefe de gabinete. Usted dijo con respecto a la actividad industrial el 14 de marzo del 2018 que la industria había cerrado con un crecimiento del 2,6% y que iba a seguir consolidándose. Según el INDEC del cual usted habla, que según usted ahora es creíble, la industria en el 2018 cayó el 5%, otra mentira ratificada por instrumentos oficiales. Por eso las pymes el otro día marcharon y nos traían la situación real por la cual están pasando. Usted dijo el 14 de marzo del 2018 acá que el PBI iba a tener una mejora cercana al 3%. Bueno, no, no tuvo una mejora al 3%, sino que tuvo una caída del 2,6%. Mentira. Yo la verdad que no sé por qué a Higuaín le hacen esos memes si usted es el que más erra el argentino, el que más erra en el país, claramente usted no es Higuaín. Usted, el 14 de marzo, refiriéndose al empleo, dijo en este recinto, nos dijo a todos, que el empleo crece desde hace un año y medio y que iba a seguir por ese camino de crecimiento. Según el INDEC, que usted dice que ahora dice la verdad, dice el INDEC que se perdieron 191.000 puestos de trabajo, no creció, sino que bajó. De hecho, ustedes tomaron el gobierno con un 5,5% de desocupación, lo llevaron al 9, al 2018, y según el Fondo Monetario Internacional, a quien ustedes también le creen mucho, va a estar en el orden del 10%. Más mentiras de usted en este lugar. El 1 de agosto del 2018, de Vaca Muerta, que le encanta hablar de Vaca Muerta y conoce poco, usted dijo que iban a aumentar las inversiones. Mire, en el 2015, las inversiones en Vaca Muerta habían sido de 10.000 millones, en el 2018 fueron de 8.000, bajó el 20%, pero a los neoquinos nos preocupa además cómo es el porcentaje, porque de esos 10.000 millones, más de 1.000 millones habían sido destinados a la exploración. En el 2018, solo 240, o sea, bajaron el 20% el porcentaje de inversiones y bajaron el 75% en exploración, que a nosotros nos preocupa mucho, la exploración porque tiene que ver con el futuro, no solo de los argentinos, sino el futuro y la actualidad de los neuquinos. Ni hablar las modificaciones de las reglas de juego, que hizo que se sigan paralizando equipos en Neuquén, porque ustedes modificaron las reglas de juego. Y para que sepa, hay menos equipos perforando hoy de lo que había antes del 2015. Eso es un buen dato que debería tenerlo, en vez de escupir libretos que seguramente alguien le escribe sin tener mucho conocimiento. El 14 de marzo del 2018, en este mismo lugar, usted dijo, este año comenzará a crecer la fabricación de vehículos nacionales, la industria automotriz espera un crecimiento. Según la DEFA, la Asociación de Fabricantes Automotales, la industria automotriz finalizó en el 2018 con el peor nivel de producción en 12 años. Una falsedad total lo que usted nos vino a decir acá. Usted dijo en agosto del 2018, y estoy hablando del 2018, ni siquiera me quiero ir más atrás porque son más evidentes. Usted dijo en agosto del 2018 que el consumo de carne en la Argentina seguía creciendo. No solamente consumimos menos carne de lo que se consumía en el 2015, sino que en el 2018 bajó a 56,4 kilos per cápita y en enero del 2019 ya está en 55 y sigue cayendo. Por eso le repito la definición de la Real Academia sobre mentir y sobre mentiroso. Mentiroso lo preocupante es que es el que miente y se acostumbra a hacerlo. Y le voy a dar un dato concreto. Y no quise referirme a discursos de más atrás porque tendría que decir, por ejemplo, lo que usted dijo en agosto del 2016. Dijo aquí en este lugar, todos los números indican que va a ser más baja en agosto y probablemente será el índice de inflación más abajo de los últimos 10 años. 40,3% de inflación le clavaron, señor jefe de gabinete. Y usted nos mentía en el 2016. Pero yo decía lo de mentiroso, que es el que miente y especialmente el que sigue mintiendo. El 14 de marzo del 2018, usted dijo en este lugar, estamos bajando la inflación. Este año será más baja que en el 2017, estaba hablando del 2018. Y el año que viene también seguirá bajando y será inferior a la de este año. El 2018 finalizó con una inflación del 47,6%. Y digo el que manifiesta una expresión y sabe que no es cierto. Esto es lo que hace usted cada vez que viene acá y habla de estos números. Yo le quiero pedir tres cosas, señor jefe de gabinete. Primero, que deje de venir a este congreso a devaluar la palabra de un gobierno que ya de por sí no solamente devalúa la moneda, sino que está tremendamente devaluada la palabra. Y cada vez que usted viene acá, sigue devaluando la palabra de un gobierno. Segundo, le pido que no use este congreso para un show de mentiras que, le repito, no resisten ni días. Por eso le doy el ejemplo de lo que acaba de decir hace poquitos días con el control de precios y a los tres días estaban lanzando nuevamente un programa para seguir controlando los precios. Y tercero, sí le quiero pedir, y acá me pongo en egoísta, neuquino, patagónico, que realmente empiecen... Ya no le pedimos que resuelvan los problemas estructurales de la Argentina. Le pedimos que empiecen a resolver los problemas que ustedes mismos generaron y que ustedes mismos están potenciando. Que empiecen a transitar otro camino. Y ahí sí es donde vuelvo a preguntarle qué pasa con Chiguido, qué pasa con los jardines de Infante, qué pasa con la PIAP, qué pasa con Luca Ioli y Saturno que cierran sus puertas. Le pedimos que no hagan más solas y no cierren el Instituto Lipaf de Plotier, que asesora a todos los crianceros de la provincia de Neuquén, que asesora a los chacareros que tienen en su familia el emprendimiento, porque no estamos hablando del que tiene una huerta en la casa, estamos hablando de grandes chacareros que con su familia llevan adelante esos emprendimientos y hacen que nuestra provincia apueste por una producción alternativa a la de los hidrocarburos. Todo esto le pido que venga a hablar de estas cosas y que no venga a hacer un show de la mentira. Gracias, Jefe de Gabinete. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias. Gracias.